Esto es la vida moderna del jueves, ayer le dedicamos el programa a un bastión, a un bastión del Real Madrid, y hoy se lo queremos dedicar a quién, ayer a quién, a Vinicius te refieres, ayer a Vinicius, y hoy a Carvajal. Como tarden más, me tenéis que presentar, ¿eh? ¡A Carvajal! ¡Carvajal! 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 ¡Un fuerte aplauso para David Broncano! Un fuerte saludo a Carvajal también, que no sé si recordáis, al final del partido fue al que fueron a entrevistar, dio la cara, y estuvo a punto incluso de emocionarse, parecía el del vídeo, el de Soy franquista. No, pero estuvo muy buen gesto ahí de Carvajal, es difícil. Sí, sí, no, no, es un momento difícil. Pero no distraigas. No, no distraigas, porque claro, ¿qué pasó? Ayer, ayer hiciste, ayer estuviste todo el día hablando de Vinicius, sacaste una bufanda con su nombre, cantaste... Cuando decimos ayer, decimos hace un rato. Bueno, eso es, claro, pero cuando esto lo está viendo la gente, esa es la cosa. Ayer cantaste lo de Vinicius, Julio... Pero mucha gente pensará que, déjame solo el apunte, mucha gente se pensará que en plan cínico, lo digo de corazón. Lo sé, lo sé, lo sé. De verdad, si eso fue lo malo, eso fue lo malo. Esa es la cosa, que cuando hablas en serio pasan cosas. Le has hecho vudú. ¿Por qué? No, hombre. En el rato. Intenté animarle a tope. Voy a describirlo tal cual ha pasado en la vida real. Hoy, este es el programa del martes, pero ya sabéis, todo el mundo de sobra... De jueves, perdón. Lo perdemos, lo estamos perdiendo. Es el programa del jueves, pero todo el mundo sabe que grabamos dos programas seguidos. Con un poco de ilusión, uno se recupera de cualquier cosa. Pero un momento. En el programa del miércoles, que hemos grabado hace, en la vida real, hace 10 minutos, acabaste el programa cantando Vinicius Jr., la bufanda con su cara. Y en los 5 minutos que paramos... Gracias a los ninjas también, que nos han avisado. La gente está aquí, espera un momento, consulta el móvil, y cuando hemos vuelto a entrar, un chaval ahí de fondo nos ha dicho, hay una noticia de última hora que le ha llegado, seguramente de la aplicación de la cadena SER. ¿Qué ponía? A los 2 minutos. Noticia de última hora, ¿eh? A los 2 minutos de cantar, Vinicius Jr., lo 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 lo... Se veía de venir. ¿Qué venía? Vinicius Jr. se rompe la oligamento de la rodilla, se pierde lo que queda de temporada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué calvario! ¡Dios mío! ¡No doy una! ¡No doy una! Es que no sales de una... ¡Ay, cuando yo es lo único que quiero es ayudar! ¡Qué calvario! ¡Qué calvario! Pero qué calvario lo que estás sufriendo. ¡Otra, otra! ¡Y otra! Y otra vez con el mejor sentimiento y no lo conseguimos. Hazle zumo al calvario que está pasando. ¡Ay, qué calvario! ¡Qué calvario! ¡Sabes que mira qué calvario, eh! ¡Qué calvario, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lo intento y no me sale! Y desde aquí hay un mensaje a Carvajal. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Ya, voy a tener cuidado con el quién nombre. Carvajal, nuestro mejor deseo. Bueno, vamos a ver. De todas maneras, aquí llevo la bufanda. La voy a llevar conmigo. Hasta que se recupere. Voy a llevar la bufanda todo el día conmigo en el bolsillo del pantalón. Pero no te confundas. A ver lo que le pasa. No te confundas con el otro paulsillo que llevas el pañuelo de los mocos. A ver si lo vas a empeorar. Madre mía, madre mía. ¡Ay, qué calvario! ¡Qué calvario! Virgen santa, lo que te envía el Señor, eh, Juan Ignacio. Es que no salimos de una y en otra. Es que es terrible. ¡Ay, qué calvario! Lo podemos decir entre todos. ¡Ay, qué calvario! Es muy bonito, eh. Como si fuese una cosa antigua. ¡Ay, ay, qué calvario! Es que desahoga mucho, eh. ¡Ay, qué calvario, Dios mío! Parece un funeral antiguo, eh. Con todas las señoras. ¡Ay, qué calvario! Las plañideras, las míticas plañideras. Siempre había una de ellas, la más pro, que decía ¡Llévame, llévame! ¡Llévame a mí también! Sí, es verdad, eh. La estrella de los... Sacaban el orujo y, claro, la gente iba perdiendo un poquito el pie. Muy bien. Pues eso es España. Eso es España. Esa imagen de señoras exagerando el dolor. ¡Llévame a mí! Eso es España. Vamos a ver. Es un fresco. Ayer, antes de empezar con el programa tal cual, ayer pasó una cosa, que es que dijimos que había muerto uno de los padres de la Constitución, que eran siete. ¡Dios mío, otro más! ¡Ay, qué calvario! ¡La Constitución! Del Estado Constitucional ya nos unen solo esas dos personas que quedan vivas. Eso es. Entonces, lo que hemos pensado, yo diría, en la queja de la moche, que este año la estamos acertando poco, eh. No como los otros años, ¿no? No, pero hubo un año que acertamos varias, eh. Yo puse la mujer más vieja del mundo dos veces. Claro, claro. Así que, claro. Dos veces, eh. Y las dos acerté. Claro. Murió una y hice el cambio. Y no, y acertamos también a... Nacho, ¿tú no habías puesto a algún cantante en plan a... ¿Quién murió hace un... A George Michael. A George Michael y acertamos. Pusiste a George Michael y le acertaste. Entonces, la queja de la moche que está aquí, que ya recordamos muchas veces, que nos la talló un chaval. Es como una especie de ataúd con nuestras caras. De Murcia. De Murcia. Mucho de Murcia. Coque, ponme la música de... Pero no estaría este señor que... No, pero le vamos a meter. Ah, aquí. Le vamos a meter una vez ya muerto. A posteriori. Vamos a elegir quién metimos de los dos que faltan. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué queda? Miguel Roca. Miguel, Miguel. Miguel Roca. Veo aquí nada más abrir la caja, que no la había abierto porque el voto es secreto. Pero claro, lo he vuelto a abrir y el primero que había, y creo que es tu letra. No lo digas, eh. Y oputa. No se puede decir, eh. Es David Bronca. Que casi acierta. Hace unas semanas casi acierta. Y no iba desencaminado, eh. Y ojo a Semana Santa, que me voy a ir a un pico muy complicado, eh. No iba desencaminado. Ojo a la vuelta de Semana Santa. Le voy a decir que yo siempre nos meto a los tres, o sea que tampoco... Ya, ya, ya. Lo voy a doblar. Algún acerta. A ver, coge otro al azar. ¿Cojo uno al azar de consulta? Hay un montón. ¿Se puede hacer? ¿No, Alex? La que está a tope la caja. Yo creo que es ilegal eso, pero bueno. Franco. Claro. Es mío también. Sí, sí. Otra vez. Ese sí que es el último padre de la Constitución. Eso fue... El primero en morir. Claro. Claro, como Cristiano Ronaldo cuando se fue. Eso ya es el final de ciclo. Es el que tiraba al carro. Vale, vamos a ver. Quedan... ¿Cómo se dan de falta sus goles? Hombre. Quedan dos padres de la Constitución. Que voy a abrir aquí en dos pestañas. A ver. Quedan dos vivos. Miquel Roca. ¿Miquel Roca? Miquel Roca y Yunyan. Y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Ah, quedan tres. Miquel Roca y Yunyan. Es que tienen todos nombres largos, sí. Miquel Roca y Yunyan y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Y Miguel Herrero. Vale. Entonces. Miquel Roca, ya lo dijimos una vez, simplemente por apostillar, abogado de la infanta Elena. Es verdad. En el caso... ¿De la infanta Elena? No. De la infanta Cristina. De la infanta Cristina, perdón. Vale, entonces. Hay que meter uno de los dos. Yo tengo el mío. No, no, no. Pero hay que elegir, hay que elegir. No puedes meter tú por tu cuenta. No podemos ir a lo fácil. Ya elegí. Ya, pero habrá que consensuarlo. Hay que meter solo uno. Ah, ¿solo uno? Sí, al que creamos que tiene más opciones. ¿Y que va a haber debate entre uno de los tres? Un debate. Yo insisto en Franco. No, no, no. Yo creo que este es el año ya. No, no. O sea, que está al caer, de verdad. Sí. De verdad, que está al caer. Hay que elegir entre Miquel Roca y Miguel Herrero. Podríamos ir simplemente por edad. ¿Quién es más mayor? Claro. Hostia, solo dos del año 40. Es increíble esto. Sí. Hostia. Se saca en un mes de diferencia. Pero uno, y a lo mejor este es un punto de desventaja, tiene más miopía que el otro. Miguel Herrero. Miguel Herrero. Miguel Herrero, porque lleva una… Mira, Miquel Roca está aquí, que tiene ya… Pues claro. No lleva gafas. Tiene 78 años y no lleva gafas. Sin embargo, Miguel Herrero lleva un culo de vaso que flipas. Claro. Y a lo mejor eso le impide ver venir… Ver venir la muerte. La guadaña. Igual se confía más y eso puede ser perjudicial. ¿Queréis que miremos qué tipo de vida han llevado? Yo, la verdad, es que no. Yo acabaría ya con esto, de hecho. Es que… Es que quiero acertar, ¿eh? A ver… No lo sé. ¿Qué hacemos? ¿A quién metemos? Miguel Herrero. Yo lo tengo aquí apuntado. Esto. Yo lo voy a meter, pero… ¿Tú no quieres apostar? Franco. Lo voy a meter envuelto en la bufanda de Vinicius. A ver, lo sé. Para darle también suerte con el vigor ese. Vale. Vale, pero no voy a ver quién es. Vale. Sí, ya lo he dicho. ¿Pero lo has dicho en serio? Miguel Herrero. Vale, vale. Doblo la bufanda de Vinicius. Miguel Herrero, ¿eh? Medalla del orden del mérito civil, ¿eh? Mañana titular. Miguel Herrero lesionado de la rodilla izquierda. Se pierde la temporada. Se pierde la temporada. Ojo, que cuesta cerrarlo, ¿eh? Con la bufanda de Vinicius. Vale. Eh, Coqui, esto sabes cómo es, ¿no? Una vez que yo hago cierro fuerte, acaba eso y aplauso para, bueno, para Miguel Herrero. Vale, ¿eh? Coqui, ¿estás listo? Perfecto. Vale. Vale. ¿Qué pasa? ¿Por qué me pasas una nota? No, no, que es el guión. Ah, pensaba que era una anotación. Bueno, el guión, vamos. La escaleta. La escaleta, sí. Esto es La Vida Moderna. Es el programa número 102. Nos acercamos, el 508, ¿eh? Nos acercamos al 516, programa especial, ya dijimos en su momento. Sí, sí, sí. Y están aquí un día más. Uf, claro, es que hoy no tenemos… ¿Qué hacemos hoy? A pijo sacao, claro. A pijo sacao. Hace mucho que no lo hacemos. Venga, a pijo sacao. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Mamadas a todo ritmo. Ah, no, ¿cómo era? Mamadas al asar. Mamadas al asar, perdón. Mamadas a todo ritmo. Mamadas a todo ritmo. Perdón, es mamadas al asar. Mamadas a todo ritmo es cuando se hacen dos mamadas al asar dos días consecutivos. Claro, no se puede, no. Es semanal, es una sección que solo puede ser semanal. No, no, yo diría incluso quincenal, ¿eh? Quincenal. O mensual, ¿eh? Es demasiado intensa, ¿eh? Perdón, perdón. Pasa muchas cosas. Para que escondí un poco el pánico. Sí, sí. Mamadas a todo ritmo. Bueno, antes de nada os voy a presentar y luego ya decidimos qué hacemos. Venga, pues ya está. Es La Vida Moderna, programa número 102 de la quinta temporada y están aquí un día más como si fuesen Miquel Roca y Miguel Herrero. Los padres de la comedia. Pido un aplauso para Innatius y que queden la puta. Innatius, fue ahí. Ahí tenemos Miguel. Herrero de miñón. Algún día nos pasará a nosotros también, ¿eh? Algún día nos pasará a nosotros también. Algún día habrá tres chavalotes dentro de unos años diciendo, ¿quién se va a morir ante el Innatius o el Broccano o el que qué? Y entonces no será tanta gracia. Lo harán Facu y Miguel, ¿eh? Facu y Miguel, claro. ¿Alguien ha dejado aquí… estos cruasanes no son tuyos? No. ¿Alguien ha dejado en la mesa dos cruasanes en papel albal? ¿Quién ha sido? ¿Quién lo ha dejado esto aquí? ¿Quién ha dejado dos cruasanes? No nos vamos de aquí. Ale, cierra las puertas. ¿Quién ha dejado? Ah, tú. El chaval de la bandera asesinada. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Entrevístale. Vamos a ver. ¿Por qué ha dejado dos cruasanes en papel albal? Vamos a ver, vamos a ver. Ojo, ¿eh? Ojo que está gordo, ¿eh? Ojo que te revienta el coxis. Luis, perdona el más spreading que estoy haciendo, perdóname. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te lo estás pasando, eh? ¿Por qué no os has dejado dos cruasanes en la mesa? Para que los disfrutéis. Además también hay una tarjetita. Pero lo justo sería que tú también merendaras. ¡Bien, bien sacada, bien sacada! ¡Saca la bandera! ¡Bien sacada la bandera! Muy bien, ¿eh? Tienes suerte de que no soy menor, me dice. Se congratula de no ser menor en estos instantes. Uf, menos mal, de verdad. Menos mal que has sacado la bandera a tiempo, ¿eh? Justo. Sí, sí. Ha estado bien, ha estado bien ahí. Bueno, a ver, ¿están envenenados o qué? ¿O por qué quieres...? No, no, no. Ahí están. ¿Para envenenar? O sea, si los queréis comer bien. Están secos como ellos solos, pero oye. Pero y también has dejado… Sí, es la tarjeta… Eso es lo que dicen muchos tíos que van a ser cruising al retiro. Sí, sí, están secos, pero… Está seco, pero si tú quieres… Has dejado una tarjeta, pero es que no podemos hacer publicidad. Ya lo hicimos el otro día. Es de una pizzería y es como de esto de cuando has usado varios, está en una gratis. Claro. Pero no lo has traído sin ningún uso. O sea, es como… Ya, es porque… Para no engordar yo. O sea… Mira, vete por ahí ya. Un aplauso para estos dos, muchachos. Muchas gracias. Gracias. No, pero está bien lo que ha hecho, ¿eh? Porque ha querido alejar… Hostia, es que está duro, ¿eh? Está duro, coño. El chaval ha querido alejar la tentación… Ha alejado la tentación dándonos a nosotros las piezas gratis. Claro, claro, claro. Muy bien. Vale. Ah, mira, está James Ross allí… Ah, no, que es un peludo. Vale. Vamos a ver. ¿Qué hemos dicho que íbamos a hacer? A pijo sacado. A pijo sacado. O las familias, también podríamos hacer las familias. Es verdad. ¿Hace mucho que nos hacemos las familias o no? ¿Familias? Pero si alguien tiene de verdad. Es que… ¿Cuánto hace, Alex, que hacemos las familias? ¿Cuánto puede hacer? Ah, la semana anterior. La semana anterior. Entonces no, entonces no, no. Es quincenal también. Vale, vale. Vale, pues a pijo sacado. ¿Lo hacemos cantando o… Buscando a Shiba. Ah, buscando a Shiba era extra de… Claro, es que eso era un… De YouTube, ¿no? No, eso no puede ser. No, tiene que ser algo que haga mucho que… Que no hacemos. Que tiene que ser eso, a pijo sacado. Venga, pues a pijo sacado. Vale, ¿pero lo hacemos cantando o con la canción original? Hombre, cantando nosotros, ¿no? Va mejor. A ver cómo era esto. A ver cómo era ahora. How, how, how. O sea. Uf. Y tú hacías el bajo, ¿no? Y tú hacías el bajo, ¿no? No, no, no. ¿Qué pasa? Que yo he grabado discos. Ahora eres cantante. Ahí está. Venga, que nos sale. Igual es el primer día que nos sale. Recordemos que… Empieza él, empieza él. Que sigáis hablando vosotros y yo muero aquí. Recordemos que el otro día salió porque Inatius hizo solo la how, how, how. Pero nunca nos ha salido haciendo el bajo. Sí, hombre, alguna vez. No, siempre la hacen mal. Solo me salió bien cuando me ayudó la gente. Sí, con la gente sí. Vale, lo intentamos el clásico. Yo me pondría los cascos. Ponte los cascos. Yo hago la guitarra y tú haces eso. Vale. Pero no, ponte los dos, los dos. De verdad, si no me va a ayudar. Yo me lo voy a poner, ¿eh? No, empiezo yo y al primer compás entras tú. No, no, no. Vosotros seguidme a mí. Yo ya empecé. Vale, igual así funciona. Pero es que empieza la guitarra antes, joder. Yo es por respetar la canción. Bueno, da igual, pero déjale. Tú coges ritmo y cuando… Me llega el aire hasta cierto punto, ¿eh? Os aviso. Hazme un gesto cuando creas que ya puedo entrar yo. Ya. No sé si deberíamos hacer esto, ¿eh? Ba 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 Más oportunidades que te hemos dado, yo ya no te voy a dar. Pero es que me hacía mucha gracia. ¿Cómo se ha notado ahora quiénes dos reman en el programa? La emisora, me hacía mucha ilusión, la emisora más escuchada de España, de repente dos minutos, dos subnormales. Pero has hecho bien respiración circular, has aguantado. Líder de audiencia en todas sus franjas. Hasta aquí llevo. Vale, vamos a ver. Pues esto es el pico sacado. Comentamos noticias que están aquí en la aplicación de la SER y en el momento lo que sale. La primera tal cual, de las 12 y 33. Vamos para allá. Ah, bueno, claro, es que están las horas. ¿Por qué solo llega las 12 y 33? Es que luego ya se corta. Ah, vale. Ah, que le tengo que dar a actualizar. Reload. ¿Dónde está el reload? No sé llamar ya el reload, se dice refrescar. Vale. Ah, vale. Le doy arriba y pulso Enter aquí, eh. Ahí se actualiza, Dios, fíjate. 14 y 18, justo, eh. Madre de Dios, cómo actualiza esto, eh. Pero es que se me ha quedado marcada la de antes, eh. La leo y luego ya vamos con la de ahora. Eh, CLM. ¿Cómo está Vinicius? Si hay alguna de Vinicius lo digo. CLM, residuos nucleares. Bueno, es que esto es la hostia, eh. ¿Gaste a la mancha? Ya sé, creo que ya sé lo que es. Residuos nucleares. Que igual es una metáfora de lo del Madrid. Bueno, hombre, no sé. A lo mejor, claro, es que muchas veces juegan con las analogías también. No, 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 no. Los titulares deportivos. Castilla-La Mancha, residuos nucleares, eh. El comienzo de un cómic de superhéroes. Sí, sí. Page, que es el presidente, ¿no? Page. Emiliano García Page. Emiliano García Page. Emiliano García Page pide disculpas por la ubicación del ATC, que es el almacén temporal este, tras el seísmo en la zona. Porque ha habido... Es que esto es de traca. No me digas. Esto es de traca. ¿Sabes lo que es el ATC este? El ATC, algo nuclear. Sí. Esto es un sitio que han buscado por toda España, que estuvieron para meter... Es como el vertedero, ¿no? Claro, a gran profundidad, meter residuos nucleares en un sitio, en teoría, que esté tranquilo y que no pase nada y tal, para poder almacenar cosas ahí, que no salgan ni que se líen. Y dijeron Castilla-La Mancha. Eso es. Es que ¿dónde no pasa nunca mucha movida? Castilla-La Mancha. En Canarias no lo hubieran hecho, por ejemplo. Claro, porque en Canarias le pasa algo el Padre Teide y se lía ahí, os volvéis todos mutantes. Buscaron el sitio más soso geopolíticamente. No, geológicamente. Bueno, y políticamente también, un poco. Sí. Somos sosos. Entonces decidieron ponerlo en Villar de Cañas, Cuenca, y al cabo de un mes hubo un terremoto. Vaya por Dios. Hostia, me cago en la boca. ¿Podemos decir que al que se le ocurrió hacer esto hizo un poco lo que Ignatius con Vinicius? Sí. Seguro que aquí no pasa nada. ¿Y pidió disculpas? Entonces pide disculpas porque dice alguien tendría que pedir disculpas y exigir responsabilidad por la decisión mal tomada y cabezonamente ejecutada de instalar un basurio nuclear en Villar de Cañas. Porque dice aquí que el epicentro estuvo a 10 kilómetros. Pero claro, cabezonamente porque alguien se empeñó mucho. Alguien se debió empeñar. De aquí a aquí, que esto siempre es muy tranquilo. Pero si yo tengo vajillas desde hace 100 años nunca se ha caído ningún plato. Él lo promovió eso, ¿no? Haciendo esta es mi zona. Sí, lo pusieron ahí y ahora con todos los residuos ahí pendientes. ¿Y cuándo ha sido el terremoto? Pues hace no mucho. No lo explica, pero vamos. Ah, ayer. Ayer se registró un terremoto en Villarejo de Fuentes que está a 10 kilómetros. ¿Ya ha habido efectos? Lo sabremos próximamente. Los próximos niños que nazcan en Castilla-La Mancha... Claro. Eso de la revisión nuclear es un cuento. ¿A tú no te lo crees? Yo no me lo creo. Por favor, asustando a la gente con el lobo. El lobo. El lobo que viene el efecto nuclear. Pero en Chernobyl has visto los niños que nacieron, ¿eh? Los niños que nacieron en Chernobyl no salieron católicos, ¿eh? Bueno, pero a lo mejor eran hermanos. No. Creo que no, ¿eh? No va a ser esa la causa. Eran apellidos distintos y esos niños no... No echaron un buen rato. Yo sé que va a haber una nueva hora chenante en La Mancha. Va a haber la hora chenante que parecía que no volvía por fin va a volver. Va a haber una nueva hornada de cómicos. La segunda. Yo creo que es una idea que lanzo y que someto a la valoración de mis compañeros. Creo que habría que llamar. ¿Llamamos? Hombre, no sé si a dónde el seísmo o a dónde el... Al pueblo, al pueblo. O primero se ha afectado. Ale, ve buscando Villar de Cañas. Villar de Cañas, pero el terremoto fue en su lado. Sí, pero claro, no se... Un puto infierno aquello. Algo desde el averno. Igual ha empezado Walking Dead España por ahí. Claro, claro. Igual, cuidado. Ve llamando ahí a donde ponga, al ayuntamiento o a una ferretería donde pilles. Imagínate mutantes en cuenca. Es que sería increíble. Madre de Dios. Voy a buscar datos de Villar de Cañas. Yo también. Y voy a mirar a ver qué residuos en concreto han metido ahí. Vale. Y yo mientras tanto voy a hablar al azar. Vale. ¿Pero de qué residuos se trata? Residuos nucleares. Residuos nucleares, sí. ¿Y de dónde vienen esos...? O sea, ¿de alguna planta nuclear? Claro, de todo. Yo creo que la cosa es centralizar ahí todos los residuos de todas las centrales nucleares. ¿De centrales nucleares? De la península ibérica. Es claro. Bueno, me supongo. No creo que vengan los de Japón. Oye, que es que conocéis Fukushima. ¿Queréis vivirlo en primera persona? Que me ojo. Estamos llamando. Un momento. No, cuelga, cuelga, Alex, cuelga. Pero ¿a dónde estamos llamando? No nos lo pongas a lo loco, joder. Antes es que si no hay... ¿A dónde llamamos? A Villar de Cañas, en general. Ah, a Bar Restaurante El Nid. Muy bien. Muy bien, el ayuntamiento. Vale, llama, llama. Bar Restaurante. Vale, pero ¿y qué les decimos? Estamos hablando de 500 habitantes. Yo os doy datos, pueblo de Cuenca, probablemente... No, 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 al bar, llama al bar. Habrá más gente en el bar. Hay que preguntarles que si han notado algo, el terremoto es humanitud 2,7. Sí, ¿y cómo se vive con la intranquilidad de...? Claro, y si han notado algo ya... Si le ha salido algún dedo nuevo. Siento los brazos, claro. Hostia. Bar El Nido, ¿eh? El Nido. El Nido. Bar Restaurante, no solo el bar, ¿eh? Cuidado. También puedes comer. El Nido de Supervivientes, aparte. Hola, ¿qué hay? Llamamos al bar-restaurante El Nido, de Villar de Cañas. Sí, dígame. Hola, aquí hay muy rápido. Disculpa que os interrumpamos. Es que estamos llamando de la cadena SER, del programa de la vida moderna, porque hemos visto la noticia de que ha habido un terremoto y que ha podido haber fugas del cementerio nuclear. Sí. Entonces queremos saber si habéis notado ya algo. Si estáis bien. No se han notado nada. ¿Y fugas de qué cementerio? Del cementerio nuclear, ese que tenéis ahí en Villar de Cañas. Aquí no tenemos ningún cementerio nuclear. ¿Cómo? Hombre, hay uno cerca, ¿no? En Villar de Cañas, ¿no? Bueno, sí, está allí el cementerio. A 10 kilómetros, ¿no? Está ahí, ¿no? No, pero aquí no hay ningún cementerio nuclear. Hostia, esto es como la CIA, ¿eh? Lo están ocultando. Claro, es que ese es el rollo. Es que no quieren que lo sepáis. Lo tienen que construir primero para que esté. Ah, que todavía no está hecho. Y lo primero que ni está hecho. Han llamado a ustedes unos cuantos años antes de... Hemos llamado... Nos hemos adelantado unos años, ¿eh? Nos hemos adelantado muchísimo. Periodismo de investigación, ¿eh? Es imposible. ¿En serio que no hay? Joder. ¿En serio que no hay? Pero no han llevado ni un bidón para ver qué pasa. Nada, nada. ¿Con que no está ni construido? Joder, pero... Es que teníamos la noticia de que ha habido un terremoto y eso puede afectar y oracionar una especie de catástrofe. Tampoco ha habido terremoto, bueno. Tampoco. No, pero sí, sí, eso. Y, no sé, ¿alguna fuga de algún cementerio real? Claro. Como no sea algún muerto que haya tenido... Claro, es que a mí me partió el corazón que lo primero que dijiste fue fugas de qué cementerio. Como si no esto aquí es lo normal. No hay ninguno. Joder, pero bueno, pues... Yo le estoy diciendo a usted que está usted llamando unos cuantos años antes de que lo construya. O sea, estamos hablando... Pero ¿no os han llegado un poco de litio o algo, aunque sea en plan cata? No, nada. Nada, nada, nada. Bueno, yo ayer abrí a las 7 de la mañana y no me he enterado hasta ahora que han dicho... Pero de verdad, nada, nada. Pero lo del terremoto sí que es verdad, ¿eh? Había un terremoto ahí en Villarejo de Fuentes, ahí al lado. Qué pena, qué pena. Aquí no se ha notado nada, nada, ni en Villarejo. Mira, han estado unos clientes que están en Villarejo y dicen... Pero es que... Disculpa, pero es que fue un terremoto de 2,7. Igual habría que pegar el pecho al suelo, ¿eh? Que muy leve, claro. ¿Eh? ¿Perdón? Que fue un terremoto muy leve, que tiene que ser que hayas pegado el pecho al suelo o algo, para notarlo. Pero la gente... Queréis disimular, queréis disimular, porque si... No se ha enterado nadie de nada, solamente las noticias. No, gracias por intentar aplacar los nervios, pero queréis disimular, porque sabéis que si se sabe la verdad, vamos a aplicar el 155. No sé, pero vaya. Yo es que no sé lo que... De verdad, de verdad que no... Vale, vale, vale. ¿Cómo es tu nombre? Perdona, que es que te hemos llamado... Pablo, Pablo. Pablo, y ya muchas gracias por recibir la llamada. Sí, ya va bien el día. ¿Qué tal va ahí el bar El Nido? ¿Qué tal? Buah, mal. ¿Mal? Como todo. Oye, perdona un momento. Mal, porque está claro, porque estáis situada en una zona muy peligrosa. Sí. ¿Tenéis menú del día? Tenéis menú, tenéis menú hoy. Sí, sí, tenemos menú del día. ¿Qué tenéis de menú? ¿Qué hay hoy? Sopa Radioaktiva. Me parece que había garbanzos con chorizo, sopa de castellana y ensalada mixta. ¡Bravo! 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 Gracias por informarnos. Muchísimas gracias. Pablo, ¿a cuánto, ya por terminar la llamada, cuánto cuesta el menú del día, por si alguien se quiere pasar por allí? Pues 10 euros. ¡Me voy! ¡Qué maravilla, joder! Vamos a intentar ir lo antes posible. Si pasamos por Villar del Cañas a revisar lo del cementerio, nos pasaremos a comer ahí a tu restaurante. Cuando queráis, por aquí estamos. Te lo agradecemos. Un aplauso para Pablo del restaurante. ¡Gracias, Pablo! ¡Gracias, Pablo! ¡Qué bien, eh! ¡Qué majo! Pero me ha gustado, eh, porque esto ya ni Ferreras. O sea, esto es periodismo de anticipación. Es increíble. Tened cuidado. Tened cuidado. Llevar cuidado que hay... Claro, pero el señor... No, que no lo han construido. Claro, pero ya se ha anticipado. Si estáis llamando, para lo que va a pasar dentro de cinco años. Claro. Pues yo no niego que esto suceda. Estoy leyendo aquí que es una de las zonas candidatas a acoger el... Claro, claro. Pues muy bien elegido. Joder, ¿y cuáles son las otras? ¿Hay más? Pues no lo sé. Podríamos investigarlo y llamar al otro. Pero aún así ha pedido disculpas. Las disculpas es verdad. Ha pedido disculpas por lo que no ha pasado. Page. Ha pedido disculpas, Page. Porque hay elecciones en mayo. Claro. Supongo, porque no tiene mucho sentido. Aquí hay un foro de cosas nucleares que se llama foronuclear.org y dice aquí el ATC, almacén temporal descentralizado y pone aquí... Me gusta mucho la sección ventajas del ATC. Ventajas del ATC. Eliminan la existencia de almacenamientos pequeños, se optimizan los recursos, se independizan la operación, te ríen mucho. Te ríen mucho. Igual explota tu pueblo. Bueno, pues ventajas del ATC. Dice aquí que el Consejo de Ministros aprobó que Villar de Cañas albergara el almacén temporal. O sea que ya está elegido. Ya no se puede cambiar. No, había más sitios, pero eligieron Villar de Cañas. Pues este señor. Vale. ¿Leo más noticias? Venga. ¿Fugas de qué cementerio? Otra vez, mi abuelo. Otra vez, otra vez. ¡Qué calvario! Mi abuelo ha salido pasear otra vez. Vale, le voy a dar a actualizar. Es que esto nunca lo habíamos hecho. Alex, llevamos años diciendo que es del minuto y no eran del minuto, eran de dos horas antes. Vale, le doy a actualizar y la primera que salga sea lo que sea, aunque sea dramática. Qué pena, porque Madrid-Carnaval. La primera es Carnaval-Madrid, pero ya es de las 2.18. Ya no, vale. Es de hace 12 minutos. Le doy la primera que salga. Sea de lo que sea, aunque sea terrible. Aunque sea sordida. Aunque sea sordida o desagradable o de crímenes. Implique niños muertos. De lo que sea. Explosión en Villar de Cañas. ¿Estáis dispuestos a hacerla literalmente de lo que sea? Porque alguna vez alguna nos hemos saltado. Salta por los aires el bar El Nido. Le doy, ¿eh? Venga, vale. Vamos a regalar, venga. Le doy y hago click en el momento. Miquel Roca y Miguel Herrero y yo pasan sus vacaciones en Villar del Pío. Se caen de un patinete Miquel Roca. Le doy y lo que salga, ¿eh? Actualiza, 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 actualiza. Asturias, Gijón, municipal. Bravo. Se han ido la vida moderna. Por fin se han ido. Hay fiestas. Es que, claro, como... XSP. XSP. Eso es bable. Es muy difícil de pronunciar en español. XSP. XSP. Parece un sistema operativo, claro. Eso es un nuevo tipo de cachorro. El Windows XSP. No, yo lo estaba buscando porque pensaba que era un partido político o algo. No son siglas. XSP. XSP. Ah, bueno, a ver, por el contexto. Xenófobos de Soria. Sí, sí. Podemos. Pedrastro. Ah, hombre, habrá alguno. Reclama... XSP reclama la adecuación... Joder, vaya, vaya noticia. Esto es local, local, ¿eh? XSP reclama la adecuación urgente de la pista de skate de Cima de Villa. Cuño. Ah, vale, ya entiendo. El grupo municipal... Ojo las siglas, ¿eh? XSP. Si son, si puede. Claro, si son, si puede. Claro. Si son, si puede. Si son, si puede. Si son, si puede. Joder, joder, ¿cómo no hemos caído? Pues como es que bien suena, ¿eh? Si son, si puede. Es verdad. XSP. Si son, si puede. A mí me salen dos X. Si son, si puede. XXSP. Ah. Ha reclamado que para... Una pista de skate encima de Villa. Porque parece que hay una pista de skate que debe estar mal y que la restauren que los chiquillos se están quedando tontos, claro. Claro. Sí. Es que una pista de skate... Nosotros cuando salimos del restaurante encima de Villa sí que íbamos para pista de skate. Sí, sí. Claro, una pista de skate mal... Otro tipo de cosas. Si tú mantienes mal un parque de yayos y la rueda no va bien, pues lo más que puedes saber es que los yayos se cansen. Pero si una pista de skate tiene fallos, claro, te puede salir una generación de cheniques. Hostia. No, no, porque la arreglen. Claro. La arreglen porque al final... Te puedes cargar toda la cantera del Sporting de... Claro, todos esos skaters asturianos diciendo pues suponemos que el ayuntamiento habrá mantenido esta pista de skate en buenas condiciones. Porque la pista existe, lo que pasa es que está en malas condiciones. Está en malas condiciones y claro, se pueden estar quedando muñecos todos. Bueno, hostia. Ya, pero sigues yendo sobre ruedas. Que al final... Sí, sí. Hombre, de hecho, Echenique, tú le sueltas en una... En uno de estos de... En un half pipe. Quiera o no, hace trucos. Claro. Alguno le va a salir. Esto es que al final igual es mejor. Claro. Es imposible que no sea campeón de algo. Madre mía, ¿eh? El Paralytic 360, ¿eh? Por lo tanto, no arregléis la pista de skate. No, que la dejen, eso. Amigos de Sison, eso es una cantera de... De políticos de izquierda. Exacto. Vale. Hacía tiempo que no hacíamos chistes de Echenique, ¿eh? Ya los echaba un poco de menos. Sí, nos estaba llamando. Tenemos que invitarle. Sí, porque cuando hacen muchos... Tuvimos una época que hacíamos muchos y es verdad que ya al final ya te aburres de hacerlos. Porque claro... Pero este ahora ya vuelve a entrar bien, ¿eh? No, es que ahora ya los hace todo el mundo. Claro. Por eso ahora hay que distanciarlos ya hasta el semestre que viene. Hasta la temporada que viene, si la hubiere. Hay que esperar a ver quién sustituye a Raúl Gai. Claro. Vale. Pero irán entrando, irán entrando. Irán entrando. Vale, ¿cuánto queda? Venga más. ¿No da tiempo para otra? Sí, venga, venga. Llevamos... Vale, una más, ¿no? Está dinámico, ¿eh? Te apetece otra, ¿eh? Vamos en racha. Vale. ¿Haciendo lo mismo? Como Vinicius. Actualizo y lo que salga, ¿eh? Actualiza, sí. Ya que hemos cogido... Venga. Vale, son las 2.36. ¿Le doy a actualizar? Actualiza, actualiza, actualiza. ¡Gal! Vamos. ¡Vuelven, vuelven! Ah, no. Galicia, Galicia. No, Galicia. Es un chiste para los jóvenes de los 80. Sí, sí, sí. Gal, gira final. Hasta luego. Hasta luego, Tur. Gal, agricultura. Es un coñazo también, ¿eh? Es que, como lo hemos hecho normalmente, yo lo que hacía es que, no estaba trucado, pero de las 5 o 6 primeras que salen, elegía la que yo vio. Le echaba ya, no, pero lo estamos haciendo puro. Hoy es puro. Hoy es puro. Hoy es apijo sacado sashimi, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Porque, claro, están saliendo unos tronchos terribles. Prácticamente inchisteables. Agricultura en Galicia. Gal, agricultura, sostenibilidad. Sostenibilidad. Planas. Planas. Las patatas ahora serán planas. Para que sea... No es más fácil de apilar, caben más. Retos ambientales en sector agrario tienen que verse como oportunidad. Esto quiere decir que, vale, hay cambio climático, planta tomates. Ah, lo típico de momento de crisis, no te pongas negativo, mira la crisis como una oportunidad. Lo que plantábamos antes, igual ya no nos vale, porque va a haber menos humedad que antes. Va a empezar a haber que plantar papaya. Es un poco la filosofía del monólogo de Ricardo Castella del cambio climático y todo esto. Que sí, moriremos todos, pero hará bueno. Uno de los mejores chistes, ¿verdad? Entonces, esto es un poco así. Ricardo Castella, que era si algo... Esto, sí, esto es una putada, pero podemos decir que el día que se extinga la humanidad hará bueno. Hará bueno. Entonces, esto es igual, vale, se te va a joder el cultivo de patata, de no sé qué, de los chicas. Bueno, aprovechalo. Mira, en otros sitios se están poniendo carpas y aquí tú tienes la oportunidad. Efectivamente. Es justo lo que dice la noticia, que hay que buscar nuevas cosas, que hay que intentar... Mira, el ministro cree que el sector agroalimentario debe enfrentarse a la próxima década. La próxima década que si todo sigue así va a ser el terror. De una forma dinámica y competitiva. Dinámica. Como nosotros los jueves. Eso es, sí, sí. Pero también con desafíos. Y dice que habrá que encontrar nuevas plantaciones. Sí, cannabis, por ejemplo. ¿Eh, ministro? Avanzar en prácticas para proteger el suelo agrícola. Dice, habrá que bajar las emisiones de gases contaminantes. Dice el ministro, ¿eh? De industria. Sí, sí, sí. Que esto es como lo que tú decías cuando cogiste por el pecho a Monedero, que luego dijiste, la que se ha liado. La que se ha liado. Esto es igual. Un ministro diciendo, habrá que bajar las emisiones. A ver si viene algún duende. Vaya huevos. Y ojo con las emisiones de las vacas, que es un... Es verdad. En Asturía se van a poner un impuesto. Mucho metano, sí, sí. No, que no sé. Que se hagan portugueses. A lo mejor... Que se anexionen. Claro. Así ven la crisis como algo normal. Claro. Los portugueses no están preocupados. Claro. Porque están siempre así. De hecho, les va de puta madre. Les va muy guay. ¿Qué más chistes podemos hacer de esto? Es que tampoco... Es que ya... Dice que el ministro ve los cambios climáticos como una ocasión catalizadora de la actividad económica. Catalizadora, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. O sea, le va a ir mejor a la... Mirad de mierdas que pueden decir. Como se enteré de este mensaje, Florentino Pérez, ¿eh? Mañana hay que ver esto como una oportunidad. Claro. De disolver el club. Que ha defendido la nueva arquitectura ambiental. No, es que esta ya no remonta. Es que es dura esta, ¿eh? Estoy intentando secar cosas, pero... Esta ya no remonta. Esto... Que creo que se podría plantar en Galicia para aprovechar el secano. Que ya lo hemos dicho, claro. Que ya... Poner chumberas como en Almería. Cactus. Buscamos otra para intentar acabar... Buscamos otra. Esto ya... En este brete nos hemos visto otra vez. Para intentar acabar en alto, digo. Buscamos otra o nos cogemos todos de la mano e intentamos acabar con esta. Que es... Que es que esta es árida. Esta es árida. No, no, claro. Como la propia tierra. Como la propia tierra, sí, sí. Es árida y seca, ¿eh? No permite... A ver, si empiezas a escarbar, algo puede salir. Pero... Hombre, si empiezas a escarbar ahí... O también puedes buscar otra noticia, que hay muchas graciosas. Ya. Pero, claro. Hay que decidir. Hay que decidir. O sea, o hagamos con Galicia... Galicia... Galegos optimistas. Bien, bien. Por ahí puede salir algo, ¿eh? Galegos optimistas. Que realmente a ellos no se les conoce por ese optimismo. El gallego suele tener un carácter más... ¿No? Como podíamos... Podíamos jugarlo por algo... Que esto siempre es muy... Siempre va guay. Por algo de la droga. De cómo va a afectar el cambio climático a la cocaína. Claro, algo de fariña. Algo de fariña. Saldrán los fardos más secos. Claro. Mira, mira, por aquí, ¿eh? Ya no hay que ir a Colombia a plantarlo. Claro. Es verdad, cocaína de kilómetro cero. De proximidad. De proximidad. Productos de... Claro, que no es fuera de temporada. Es de aquí. No hay que contaminar. Claro, no tiene importes. Tú te puedes hinchar, te puedes poner hasta arriba y no estás haciendo daño a nadie. Solo a ti. La nueva Colombia. Nueva Colombia. La Alicia, la nueva Colombia. Ya está todo. Se produce todo aquí. Cocaína ecológica. Cocaína eco. Ecocaína. Ecocaína. La ecocaína. Ya está. Ya tenemos el naming. Hombre, yo creo que estamos avanzando, ¿eh? Venga, vamos. Está ahí poco a poco. Claro, porque el clima ya será tropical. Claro. Entonces puedes plantar y vender allí sin tener que estar haciendo viajes intercontinentales. Gente detenida. Gente explotada en Colombia. O sea, ya no tendrán que emigrar. Las mulas, las mulas. Claro, ya no tendrán que emigrar. Antes el problema era ese. Claro, es una movida. Sin embargo, ahora... O sea, gallegos en Galicia. Gallegos en Galicia, sí, sí. El nuevo programa. La ecocaína viene con un packaging nuevo. Sí, un packaging de papel, claro. Claro. Madre mía, ¿eh? Te la traen en bici a casa. Te la traen en bici un tío muy puesto. Claro. Con la propia... Te la traen con dos pastillas de homeopatía. Para que el daño que te hace luego se te pase. Pues buenísimo esto, ¿eh? Ya está, yo creo que... Hombre, lo hemos intentado. Hemos sacado un poquito de... Hemos hecho dos chistes. Si escarbamos más en Galicia, sale fraga. Claro. Es mejor no escarbar más, así que... Esto es la vida moderna. Dale, Coqui, empezamos. Gracias a todos por venir. ¡Gracias! La vida moderna es descargarte, Grindr, y poner de foto la última colonoscopia que te hiciste. ¡Nombre, no! ¡Cómo le gustan estas a Alex! Es que las paladea el tío. Cuanto más sórdida, más le gusta al forro, ¿eh? ¡Qué forro, eh! Hemos tenido definición... Te lo pasamos bien seleccionando. Sí, hemos tenido definición de Arraba, Medici y Encho. Muchas gracias por seguir enviándonos definiciones cinco años después. Sí, sí. Estamos muy agradecidos y estamos sobre todo muy agradecidos a los padres de la comedia. Un aplauso para Ignatius y que queden la puta ser un día más. Ignatius Farway, Herrera de Mignon. ¡Y David Broncano! Esto ha sido la vida moderna. Un aplauso para Alex Pinacho, Bea, Polo, Pablo, Palacio, Coqui, Peinado. Gracias por venir. Nos vemos el lunes. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!